Este año se realizará el segundo simulacro nacional de evacuación por sismo, pero en esta oportunidad será en modalidad virtual para que las burbujas sociales se mantengan en sus hogares cumpliendo con las disposiciones de seguridad emitidas por el Ministerio de Salud. Así lo anunció este miércoles el presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Alexander Solís. Al informar que hoy es el día del simulacro, así instaurado vía decreto por el presidente de la República. Durante la conferencia de prensa, Solís Delgado indicó que este año la pandemia nos presentó un nuevo reto, prepararnos para un sismo en tiempos de pandemia, por lo que se decidió posponer el ejercicio para el próximo martes 13 de octubre en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2020, tomando en cuenta que la coyuntura actual del país exige adaptarnos a nuevas medidas, es importante contar con la participación de los diferentes sectores y muy especialmente el sector comunal y familiar, ya que la pandemia nos obliga a cambiar inclusive la manera de evacuar en un momento en el que la autoprotección y distanciamiento son necesarios para minimizar el contagio por COVID, puntualizó el jerarca. El micrositio www.simulacro.cr le brindará medidas prácticas para que un sismo no lo tome por sorpresa. Lo primero es que se promueve la creación del plan de emergencia con una serie de pasos muy sencillos pero eficaces. Se cuenta con herramientas interactivas para crear su plan de emergencias, identificar rutas de evacuación, hacer su maletín de emergencia con implementos adicionales como alcohol y mascarilla y evacuar a una zona segura para resguardarse posterior a un sismo. La realidad, el objetivo del simulacro desde que se concibió en el 2019 es tener un país más preparado para enfrentar situaciones de emergencia, particularmente terremotos, que es una de las amenazas a las que estamos más expuestos en nuestro país. Y en este contexto de la pandemia que vivimos hoy día es doblemente importante asumir ese reto, porque tenemos que seguir una serie de medidas que tradicionalmente no teníamos para poder hacer una evacuación, distanciamiento social, preferiblemente garantizando el no rompimiento de las burbujas sociales con nuestro equipo de protección, llevar siempre el alcohol en nuestras manos. Para participar en el simulacro las personas deben ingresar al micrositio www.simulacro.cr. El micrositio encontrará un formulario de participación para que las personas puedan unirse a esta iniciativa completando la información muy básica. Además, el micrositio cuenta con instrumentos didácticos para que las personas puedan ingresar y participar de este ejercicio que culmina en el día en el que se reportará virtualmente la participación en el simulacro, el martes 13 de octubre.